Muy bien amigos y amigas, 46 pasaron de las 13 para quienes nos estén mirando en vivo. Quiero contarles que estoy leyendo este libro, Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero. Es el segundo libro que escribe María O'Donnell sobre este tema y justamente fíjate qué casualidad o qué causalidad nuestras palmas se disponen a aplaudir con un fuerte aplauso a María O'Donnell, presente en la Cura. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal María, cómo andás? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá. Me alegraron bastante la campaña, así que... Bien, bien. Sí, se nos dice mucho eso en esta campaña que estuvo tan apática. Sí, imaginate cubrirla todos los días y además darle un poco de alegría a una circunstancia complicada. Y a esa hora. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, Born y Quieto, el segundo libro que escribís sobre este acontecimiento de los más espectaculares y extraordinarios de la historia argentina. Quiero arrancar por el principio, es decir, antes de este. ¿Cómo llegás vos a esa historia? ¿Qué es lo primero que te llama la atención, que te impacta, que te atrae del secuestro de los hermanos Born? Claro, no es que yo tenía particular interés por escribir sobre los 70 sobre montoneros, sino que lo que me atrajo era una historia que ocurría entre finales del 74 y la mitad del 75, que me hizo ir a ese tiempo. Porque estaba haciendo... Yo trabajé en algunos temas de financiamiento de la política y me daba curiosidad que los montoneros... Cuando Menem llegué al poder en el 89, los montoneros, estaba Firmenich preso, porque con todo el tema del juicio a las juntas y la película y qué sé yo, nos acordamos mucho que estuvieron presos los militares de la junta, pero también estaba preso Firmenich y algunos jefes militares que Alfonsín también había ordenado juzgar en ese momento. Los jefes montoneros. Los jefes montoneros. Y entonces, en ese momento, viene Menem promoviendo la pacificación nacional y parecía que Menem no ganaba, que ganaba Cafiero, etc. Y los montoneros ponen dos millones de dólares en la campaña de Menem. Y a mí me había dado curiosidad siempre, ¿de dónde venía esa plata? Entonces, me puse... Estaba entrevistando a un ex montonero y le digo, che, pero dos millones de dólares en 1989. Los montoneros ya habían desarmado, decidió vivir en democracia, etc., etc. Me dice, no, habían quedado en Cuba el secuestro de los Bonn. Le digo, ¿qué es el secuestro de los Bonn? Me dice, claro, los hermanos. Y le digo, ¿cuánta plata había sido? 60 millones de dólares. Le digo, ¿cuánto tiempo? 9 meses. Le digo, ¿dónde los tuvieron? Acá, en zona norte. Yo digo, ¿cómo vas a tener 9 meses a dos riquísimos herederos encerrados en lo que ellos llamaban cárcel del pueblo? Y te cobras 60 millones de dólares. Entonces, dije, ¡guau! Sí. ¿Entendés? Claro. Y ese fue como la puerta de entrada, tiré el libro que estaba haciendo inmediatamente. O sea, no terminé de bajar el... Era más una cosa de financiamiento de la política, mostrar como casos... No terminé de bajar el ascensor de esa oficina que dije, claro, hay como una generación que tenía como una memoria de eso y que le parecía como tipo, sí, el secuestro de los Bonn. Pasa que eso también pasa. En el 75 ya regía la censura al régimen de Isabel y estaba prohibido informar de actividades las organizaciones armadas guerrilleras. Entonces, no quedó... Y después vino el golpe y después se fueron los montoneros al exilio en Cuba, los Bonn se fueron a Brasil. Entonces quedó como en la historia esa historia, perdido, como una cosa que no estaba contada en ningún lado. Es decir, ¿no hay tanto registro periodístico de esos nueve meses? Cero. Ah, cero. La emboscada, cuando lo secuestran, cuatro parrafitos y no hay más nada. Hasta que agencias de noticias internacionales informan nueve meses más tarde de la liberación porque los periodistas locales no podían informar. Entonces, no hay nada, no hay ningún archivo al que puedas ir a buscar material. Pero ahora para el libro nuevo sí apareció justamente lo que completa ese archivo, ¿o no? Claro. Yo había trabajado al principio un poco con la causa judicial del secuestro que había muy poquito porque cuando la compañía decide pagar no coopera porque era un delito financiar organizaciones subversivas como la llamaban en la época. Y primero tuve mucho el testimonio de Bonn para el primer libro. Y después pasó esto que cuando me avisa el hijo, uno de los negociadores en nombre de la empresa que tenía las desgrabaciones, bueno, ahí era un material justamente como era un episodio con tan poco registro, tener las desgrabaciones de nueve meses de conversaciones fue tipo uf, voy a tener que escribir este libro de vuelta. Mira, te cagó las vacaciones, ¿no? Porque estabas de vacaciones, no sé, tu familia supongo que esperaba que fuera en algún museo a recorrer algo y de repente te llegó la grabación de nueve meses de conversación. No, por suerte estaba, la fui a buscar a España. Ah, bien, exacto. Pero era como, sí, sobre todo era tipo, cuando uno cierra un libro es mucho trabajo y es como un tema que querés un poco dejar atrás, ¿viste? Entonces la sensación de que iba a tener que volver fue tipo, bueno. Sospecho, María, que hay gente que nos está mirando que no sabe quiénes eran los Bonn. Sí, claro. ¿Quiénes eran los Bonn? ¿Por qué los secuestran los montoneros? ¿En qué momento surge como una sinopsis del hecho principal? Sí, Bungi Bonn nace como una compañía de gran... Mira, te voy a contar como geográficamente te vas a dar cuenta. El Faena, el Hotel Faena en Puerto Madero, bueno, esos eran los hilos. Esta compañía empieza, eran belgas que compraban granos en la Argentina. Hasta que en un momento dicen, che, vamos a donde están los granos. Entonces vienen para acá Bungi Bonn, que eran los primeros socios. Empiezan a exportar granos, en ese momento no había soja, era trigo fundamentalmente. Y a partir de ahí dicen, bueno, pero ¿y por qué no procesamos el trigo? Entonces montan la fábrica Molinos Río de la Plata, que empieza a hacer harina, aceite, manteca, la mayonesa rica, todos los productos de la mesa nacional de aquella época. Claro. Después tenían campos, entonces tenían algodón. Entonces empiezan a hacer grafa. Y todo lo que es Villaporrenón, ese barrio, está hecho alrededor. De hecho hay un macro que después fue de Changomás, que es el predio de lo que era todo grafa, que era un barrio obrero que creció y nació. Molinos, son los hilos de Molinos de Avellaneda, ¿viste? Cruzando el puente, que están abandonados. Y Alba de Pinturas. Entonces tenían... Todo. Claro, entonces eran una gran exportadora de cereales, que era muy importante en la liquidación de divisas, como pasa hoy todavía, pero además eran dueños de las marcas con las que los argentinos se vestían, comían, dormían, porque frazadas, toallas, sábanas, ropa de trabajo, todo. Claro. Y en ese contexto, en el 75, cuando muere Perón, queda Isabel y estaba bastante claro que se venía el golpe y Montoneros decide volver a la clandestinidad, es decir, combatir al gobierno de Isabel nuevamente como una organización guerrillera armada. Y en ese momento ERP también estaba en eso y gran parte del financiamiento de esas organizaciones, porque en la vuelta de Perón se habían gastado toda la plata que tenían, digamos, en la movilización, empiezan a hacer muchos secuestros extorsivos de directivos de Philips, después Mercedes Benz, etc. Pero la presa gorda eran los Bonn, que no se fueron del país. La mayoría de las empresas sacaron a los directivos de Argentina en el 75. Por este temor. Claro, porque empezaron los secuestros extorsivos y entonces ellos vivían en una mansión en Martínez, que es la otra mitad de la casa de Silvino Campo, no sé si fueron alguna vez, que es muy linda. Es como un museo. Es un museo de Unesco ahora. La otra mitad de esa manzana eran esos dos hermanos, que todos los días iban al centro, que está a la esquina de la Avenida Mayo, que es un edificio medio gótico, que era la central de Bunjibón. O sea, para que te des una idea de que todo... Un despliegue... Terrible, sí, sí. Ya no quiero dólares Bunjibón, nena vuelvo a casa a soñar con vos y en casa te grito me hundo, me hundo, me hundo, cantaba Fito Páez. Entonces, esa es la película que falta, ¿no? Argentina 1975. Yo creo que sí. ¿Sabes que el otro día charlaba con Mariano Ginás, que hemos hecho alguna cosa juntos, que no sé, es difícil hacer una película de organizaciones guerrilleras. Hay una película que se llama La Batalla de Argel, que es una de las pocas... Ha habido poca película sobre las organizaciones guerrilleras de la década del 70. Hay como medio de rebote, ¿no? Por ejemplo, Infancia Clandestina, podríamos decir, de alguna forma. Claro, que es el punto de vista de Los Hijos de... Claro. O La Casa de los Conejos. Claro, Amchatka. Claro. Hay mucho La Mirada de los Hijos... Pero no la organización en sí. Muy poco. Es difícil también, ¿eh? Me interesaba algo que citás en el segundo libro, de un caso, si no me equivoco, italiano, de un empresario que le secuestran un nieto, y él se rechaza pagar el rescate. Al principio diciendo, tengo 14 nietos, 20 nietos, no me acuerdo. Si pago por uno, me van a secuestrar a los otros 14. Total. Ese es un empresario petrolero, que le secuestran uno de los nietos. Hay una película sobre ese caso. Le secuestran a uno de los nietos y se resiste a pagar y dice, es eso, hasta que se lo devuelven en una hora. Y ese empresario, que es un mega empresario a nivel mundial, petrolero, pagó 4 millones de dólares por ese nieto. Es el dueño de un museo gigantesco de arte que hay en Los Ángeles. Va, legó su fortuna en parte a eso. Bien, en algún momento voy a terminar preguntándote qué pasó con esa plata, que es como el gran misterio todavía oculto, pero quiero volver al principio. Cuando diste con estos documentos de desgrabación de esta conversación, ¿qué encontraste en ese vínculo entre una de las familias más poderosas de la Argentina y una de las organizaciones armadas más importantes también que había en ese momento? Bueno, me encantó. Los diálogos tenían eso. O sea, por un lado, al principio, el primero que negocia es un abogado, Videl Arangura, en supercajetilla, pero además lo ves en el lenguaje, que le dice, caramba, hombre. Y los montoneros se ponen como nombres de los caudillos que ellos reivindicaban, Güemes, Peñalosa. Y había como un montón de sobreentendidos o de significados alrededor de los nombres que elegían, que para los de Bungi, bueno, era tipo, basta. O sea, decime qué necesitás, ¿entendés? Como tipo... Y después hay como mucho drama humano. O sea, un hijo que el padre no quiere pagar, que termina como, de alguna manera, interviniendo en la negociación como una pata más, tratando de salvar su vida. Quieto, que del otro lado también tiene como muchas contradicciones con lo que está pasando en ese momento con montoneros. Y los negociadores ves también que hay momentos en los que se tratan de ayudar entre ellos, como tipo esta cosa de decir, bueno, es largo esto, es dificultoso, saquémoslo adelante, están todos como muy tensos. Los negociadores de Bonn tenían que ir a encontrarse con montoneros en unas esquinas, o sea, típico que le decían, te voy a dejar el papelito en el vidrio atrás del baño, después lo llevaban a otro lado. Gría Filcar, imaginate, sin ningún tipo de GPS que los pudiera ayudar en eso. El baúl lleno de cajas de vino con plata, billetes de dólares, miedo a que los siguiera la AAA, la fuerza de seguridad, todos querían la guita también. Entonces era como toda una situación en la de mucha tensión y paranoia. Los montoneros llamaban de teléfonos públicos y podían hablar cortitos y se armaba la cola atrás. Entonces es como toda una cosa... Decías algo así como que por la estructura celular de montoneros que funcionaban como células y que por una cuestión de seguridad no tenían la información de toda la organización, porque para evitar que se cae uno, que no cayera los demás, y medio como que los Bonn de alguna forma hasta llegaron a conocer más de la organización, digamos, interna que los propios militantes, ¿no es cierto? Algo así. Eso me decía Jorge Bonn, que decía, claro, la jerga de la época era sistema compartimentado, ¿no? Entonces era la idea que cada célula tenía que entregar la mínima información posible. Entonces el que construía la cárcel del pueblo no tenía que saber quién iba a ir a esa cárcel del pueblo, lo llevaban tabicado, como se decía en la época, con los ojos tapados con algodones y anteojos negros para que no supieran el lugar. Los guardias tampoco sabían dónde estaban. El que llevaba, por ejemplo, facturas o algo, le cambiaba el papel de la panadería para que no supieran de dónde venía. Entonces todos tenían como la mínima información posible. O sea, el guardia que cuidaba a los Bonn sabía que tenía a los Bonn, pero no sabía dónde estaba. Entonces en caso de que ese guardia cayera no sabía la dirección de dónde iba. El que llevaba la comida sabía dónde iba, pero no sabía qué pasaba, o sea, y así. Entonces Bonn me dijo en un momento, me dijo, es que ellos, dice, el único que tenía una visión panorámica que los veía pasar, el que me hizo el juicio, el que negociaba, etcétera, era él. Pero veía tipos encapuchados también, porque nunca le vio la cara a nadie en nueve meses, hasta que se la vio a Firmenich el día que le anuncia que lo van a liberar. Entonces era como un panop. ¿Se lo anuncia a Firmenich? En persona, sí. ¿A cara descubierta? En nueve meses él no ve nunca a nadie de cara descubierta. Firmenich lo desmintió en el juicio. ¿Qué desmintió? ¿Que no hayan visto a nadie o que lo vieron a él? Pasa que esta fue la única causa por la cual Firmenich fue condenado. Ah, mirá. Cuando Alfonsín llega al poder, Firmenich estaba en Brasil, Brasil tiene una extradición como muy difícil, extradita poco. Y Firmenich había tenido un hijo en Brasil. Entonces cuando una vez que tenés un ciudadano brasilero, se complica. Ahí fue a parar el inglés que era el ladrón del siglo para cubrirse con... Esa es la misma situación de Artes, total. Y entonces Alfonsín, dentro de las limitaciones que le pone Brasil, puede juzgarlo por este hecho que había ocurrido además en democracia. Claro. Y entonces Firmenich da la conferencia de prensa y estaba el testimonio, los corresponsales extranjeros, de que Firmenich había dado la conferencia de prensa. Pero él decía que él no había estado mano a mano nunca con Born. Que era un dato importante. Él había estado en la conferencia, había material fímico, pero ahí fue el testimonio de Born contra el de Firmenich. ¿Por qué es un dato importante? ¿Que él estuviera o no estuviera? Porque él decía que él había sido el jefe político, pero no el autor material del secuestro. Porque el autor material había sido Quieto, que ya estaba desaparecido y asesinado en el gobierno de Isabel, y Galimberti, que era el jefe de la columna norte, Rodolfo Galimberti. Y que termina siendo jefe de seguridad de los Born, ¿no? Es Chocolás, es peor todavía. Uno de los que contratan de jefe de seguridad, uno de los peores torturadores. ¿Miguel? Miguel Echocolás de la provincia de Buenos Aires. ¿Galimberti no termina trabajando con ellos? De socio. Ah, de socio comercial. Ah, en Hard Communication, ¿no? Arman el, claro, el 0600 con Susana Jiménez y el Corcho Rodríguez. Porque la Argentina nunca deja de sorprenderte. Ese arco es tremendo también, ¿no? Galimberti. Está muy bien el libro ese de Rodolfo Caballero. Sí, es súper Galimberti, el de Caballero y Larraki. Espectacular, lo recontra recomendamos. Sí, súper. Me interesa, María, el trabajo que habrás hecho para poder narrar un hecho que sucedió hace tanto tiempo y tratar de comprenderlo, pero desde la óptica de hoy, que es difícil, ¿no? Después de 40 años de democracia, pensar en esta Argentina. ¿Cómo fue ese proceso para vos de encontrarte con, no digo justificarlo, porque no sé si hace falta, pero tratar de comprender cómo se llevó a esta situación? Es que me parece que la respuesta está en poner las cosas en su época, ¿no? O sea, uno de los esfuerzos grandes que hago es una reconstrucción de la época. Uno tiene que poder mirar las cosas en su tiempo también. Obviamente que la perspectiva te da otra mirada, pero el libro lo que busca es una reconstrucción de ese momento, el 75, que es un año tremendo, con muchas violencias en las organizaciones del ERP y de Montoneros, pero donde claramente ya empieza la tortura de manera sistemática, aún en democracia, por parte de las fuerzas de seguridad, se involucra el ejército en el operativo Tucumán, está la AAA con los paramilitares. O sea, ahí es donde empieza la respuesta ilegal de parte del Estado al desafío que como nunca antes representó, digamos, las organizaciones armadas en el 75. Después muy rápidamente vino la dictadura y los masacraron, sobre todo a Montoneros, el ERP ya estaba muy golpeado. Cuando viene el golpe. ¿Y qué respuesta tuviste de los, no sé si de los protagonistas del secuestro, pero de los protagonistas de estas organizaciones con el primer libro, con meterte en este tema? ¿Pudiste conversar con ellos? ¿Te putearon mucho? ¿Te agradecieron? ¿Cómo fue? Bueno, llegué a Firmenich, lo llegué a conocer a Firmenich en España después que publiqué la primera versión. No, te digo la verdad, quizás suena medio... Tengo una situación de mucho respeto, o sea, muchos de los ex guerrilleros, yo hablo con ellos muchísimo, han sido muchísima fuente mía. Siento que reconocen que hay un trabajo hecho con mucha honestidad intelectual, en el sentido que yo no tengo una agenda, o sea, quiero contar lo que pasó, que me parece que es importante, pero no tengo una moraleja que traer a todo esto. Bien. Y eso me parece que... Pero sí te debo decir, para ser honesta con lo que pienso del todo, que siento que los integrantes de las organizaciones guerrilleras han sido muy pudorosos con la mirada introspectiva de qué pasó. Hay algunos, hay un texto muy valiente de Lila Pastoriza, que es muy crítica de... Porque los montoneos terminan acusando a Quieto de ser un delator y lo condenan a muerte en un juicio revolucionario. Entonces, toda la cuestión de la disciplina interna, de las organizaciones guerrilleras, como que hay muchos temas que han sido... Que no han querido hablar hacia afuera. Y que algunos han hecho, algunos textos críticos, hay Pilar Calveiro, trabajó mucho el tema, pero cuesta, ¿viste? Y más si venís de afuera, de alguna manera. Yo nací en 1970, o sea, estaba jugada esta historia cuando yo nací, a pesar de que tampoco soy una pendeja, pero... Y más allá del hecho político, de la discusión de los 70, que siempre vuelve, hay algo muy interesante en... Que aparte el libro lo capta muy bien, que es lo policial, ¿no? O sea, el hecho espectacular de personas estudiando el comportamiento de dos hermanos que forman parte del grupo empresario de los más importantes de la Argentina, logran secuestrarlos, los llevan... ¿Cómo fue reconstruir desde lo policial ese hecho? ¿Y con qué te encontraste? Bueno, el operativo está bueno porque los montoneros en esa época, que había censura, tenían una revista que se llama Evita Montonera, que está disponible en digital, si alguien le da curiosidad, y entonces cada dos meses publicaban, y tenía bastante detalle, por ejemplo, toda la emboscada, cómo la planificaron, se vistieron de operarios de servicios públicos falsos, como si fuera... Secua era la época, por ahí veo... Increíble. Empresas estatales. Entonces sabían que iban por una avenida, se disfrazaron, los desviaron para una zona para tenerlos encajonados, los chocaron de frente, mataron a los dos que iban adelante, y se llevaron a los hermanos que iban atrás. Y les habían hecho desde seguimientos con un heladero, ponen que pasaba un heladero vendiendo con el carrito, buscando maneras de poder permanecer haciendo vigilancia, pasando inadvertido. Pero el que pasaba con el carrito... O sea, el heladero era montonero. Claro, pero no sabía para qué, ¿entendés? Claro, solo pasaba la información. Claro, pero no sabía cuál era el plan, ni por qué, ni para qué. Tenía mucha gente metida dentro de lugares que colaboraba dando información, porque, por ejemplo, Born siempre sospechó que hubo un topo adentro de la empresa que dijo, che, tienen esta capacidad de pago. ¿Y tiene asidero la sospecha para vos? Algo tiene... Es muy... A ver, pedir 100 millones de dólares, terminan pagando 60. Pero suponiendo que van a poder disponer de esa plata sin vender nada, o sea, líquida... Que la tienen. Que la tienen. Que existen esos billetes. Exacto. Por esa transferencia. Claro, además, imagínate, Montonero no podía abrir una cuenta bancaria. O sea, lo que le tenían que dar era que hay un momento donde Born sin paciente le dice, ¿vos sabés cuánto son físicamente 60 millones de dólares? Y empieza a cortar papelitos y a pila para como mostrarle el volumen que ocupan. Y entonces... Perdón, ¿eso dónde lo dice? Adentro de la cárcel. En un momento se empieza a pelear, se empieza a... Porque él medio que negociaba desde adentro. Claro, él discutía con los guardias, claro. Iban y venían las cartas, las discusaciones. Y entonces le decía, querían pagar en Suiza. Le decía... Le dice, mirá, yo... Al principio pagan en pesos. Y dice, yo vendo en pesos y salta el dólar paralelo. Estás cosas que... Además, entonces le dice, no puedo seguir vendiendo dólares porque pega un pique el dólar paralelo y sospecha. Después les agarran dos palos en la aduana. Van los dos directivos, vuelven de un viaje con valija, con dos palos y aduana. Entonces va a Bon, uno de los directivos a Bon a rogarle al gobierno. Le dice, dame esa valija. Le dice, ya sabés qué situación tengo con mis hijos secuestrados. Entonces, en un momento, Bon desesperado, hagan el pago en Suiza. Porque el grupo Bon Gibón tenía una financiera en Zúrich. Entonces, ahí tenían la posibilidad de tener la plata efectivo. Y luego, o sea, ¿cómo se termina haciendo el pago? Y si pudiste reconstruir esa llegada a los dos millones a la campaña de Menem, ¿no? O sea, ¿por dónde estuvo toda esa plata? Le voy a hacer corto una historia larga. Dale. Hay varias... De los diálogos van mostrando pagos parciales. Porque, de hecho, al hermano lo liberan a la mitad porque estaba muy roto anímicamente a Juan. Ellos pasan varios meses sin saber que estaban pegados el uno al otro en celdas idénticas y aislados. Y entonces, al hermano, cuando pagan 30 millones de dólares, lo liberan. Entonces, esos fueron pagos acá. Botella de vino, te sigo, voy a poner un peluche en el parabrisas. O sea, esas historias entre Maxwell Smart y Misión Imposible. Todo lo que te puedas imaginar. Después, los montoneros sacan plata vía valija diplomática a Cuba porque otra de las dificultades que tenían era si caía la policía o la fuerza de seguridad, perdían la plata porque nadie la iba a reclamar y nadie daba cuenta que eso existía. Y entonces sacan 15 millones de dólares por lo menos vía valija diplomática en Cuba porque las valijas diplomáticas no se pueden abrir. Entonces, Fidel Castro acepta recibir esa plata. Eso es así. Fidel Castro acepta recibir esa plata. Sí, sí. Está súper documentado. ¿Vía la plata de esa allá en Cuba todavía? Bueno, y van otros 15 millones de dólares a Suiza con un banquero que era un banquero de izquierda, ligado a la izquierda peronista, que se llamaba Greiber, que es el que muere en el accidente de avión, el marido de Lidia Papaleo. Otra historia. Increíble. Bien, entonces, esa plata en principio se pierde con Greiber porque Greiber la iba a usar para comprar un banco en Estados Unidos, tiene un accidente medio raro, en México muere. Entonces le queda, finalmente, cuando Montoneros se va al exilio en Cuba, le queda solamente la plata que habían mandado vía valija diplomática a Cuba para manejar. Y eso, bueno, del 76 hasta la vuelta a la democracia, hubo dos contraofensivas, la guardería Montonera. Montoneros contribuyó con plata en la insurgencia centroamericana con los andinistas en El Salvador. Montaron una radio reloca en Costa Rica que interfería y emitía acá para romper la censura en Argentina. Una radio que después terminó bombardeada en Costa Rica. Y, bueno, y de esa plata, finalmente pasa el tiempo, y los dos millones de dólares venían de esa parte del... Después pusieron un ministro, ¿o no? Los Bon. Sí. El primer ministro de Economía de Menem fue puesto por Bon. Una semana. Claro, murió Roy y después pone a Rapanelli, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después se reencuentran, lo loco del gobierno de Menem es que con el tema de la pacificación se reencuentran Lobon, Gallimberti, todos bajo un mismo paraguas y todos un poco buscando plata también. O sea, hay algo de... Bueno, en el libro Gallimberti lo dice abiertamente, ¿no? Quise hacer la revolución, perdimos, y ahora quiero demostrar que puede ser exitoso en este mundo también. Claro, y Gallimberti lo que le pasó fue que se había quedado afuera. Él hace como el sacrificio, se pelea con Firmenich, y él siempre sintió que lo habían dejado afuera el reparto de la plata del secuestro. Entonces, de alguna manera se ofrece ayudar a Jorge Bon a recuperar una parte de la plata. Estamos hablando con Mario O'Donnell del libro Bon y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero. Dio con archivos inéditos del secuestro más caro de la historia, porque obviamente los argentinos donde nos metemos queremos encabezar la tabla. ¿Cuánto es el que se metió? 59 pidieron. Vamos con esa gente. María, ahora que... Bueno, ya sabemos todo lo que pasó la semana pasada, que sí se usa como agenda, esta época que venís de estudiarla. ¿Cuánto ves de legítimo en ese reclamo? ¿Y cuánto ves de peligro? ¿Es un discurso peligroso para los años que vienen? No, evidentemente hay un discurso que a mí me inquieta muchísimo. Me parece que tenemos un consenso que es uno de los logros colectivos de este país alrededor de lo que fue el terrorismo de Estado. Hay una sentencia del juicio a las juntas que tiene todo lo que uno debe saber acerca de eso, que fue un plan sistemático. Y volver a leer a mi ley, decir en The Economist que hubo abusos de parte de la dictadura, es negar aquello que ya está saldado por la justicia. Y creo que obviamente Victoria Villarroel viene en esa dirección. Ahora, ¿sobre qué se monta Victoria Villarroel? Que me parece que... Sobre algo que yo creo que ha sido una falencia, sobre todo en los últimos años, que es de reconocer un lugar a víctimas de la guerrilla. El mismo fallo del juicio de la Junta, yo lo charlaba el otro día con el camarista Ricardo Gilabedra, tratando de volver. Dice, porque una de las defensas que presentan los defensores de los genocidas de la dictadura es, che, las víctimas civiles, militares y policiales, dice que hubo 1.500 víctimas aproximadamente de operaciones de organizaciones guerrilleras. Claro, son víctimas de un tipo de violencia distinta, en el sentido que no tiene el agravante de haber sido ejercida de manera sistemática por el Estado. Pero el hecho de dejar de lado en el relato de la historia, que eso también existió, yo creo que genera el peligro de que las cosas, como dejar una endija para que las cosas vuelvan de la peor manera. Y ahí es donde ella se cobijó, porque ella fue inteligente, no fue a la legislatura con su discurso habitual, fue con un discurso mucho más acotado, con hijos de víctimas de atentados guerrilleros, que yo creo que tienen legítimamente el derecho a decir, che, yo también tengo que tener un lugar, no el mismo, pero eso también pasó, y eso no quiere decir ni teoría de los dos demonios, ni equiparar, entonces yo creo que hay un cierto, algunos efectivamente víctimas de militares, y qué sé yo, están muy asociados al discurso de reivindicar el terrorismo de Estado, etc. Pero yo creo que hubo más durante el primer periodo de Alfonsino y todo, más lugar para que se hablara de eso también, y que hubo un tiempo en el que eso quedó, sobre todo como las nuevas generaciones, como un cuento medio Heidi en un punto, y un día vino la dictadura. Bueno, un día vino la dictadura también porque había una sociedad que estaba atravesando una cosa de mucha violencia cotidiana, y que eso hizo que, sin que eso te haga cómplice, ni consciente de lo que iba a venir, ni de lo que pasó, aunque sí hubo mucha gente muy cómplice, hubo una sociedad que estaba aliviada en un momento de terminar con esa violencia que era visible en las calles. Después vino una violencia tremenda y mucho, pero digo, siento que si no terminamos de, y obviamente que esto no es ni memoria completa ni nada, porque todas esas son palabras para equiparar lo inequiparable. Pero, por eso, porque me lo he preguntado también, por eso me siento cómoda hablando de esto, porque digo, hablemos, estamos todos el mismo, digo, los que defendemos. Exactamente, es uno de los consensos, lo que decías recién, es uno de los poquísimos consensos que pensamos que teníamos y que está ahora resquebrajando. Claro, total, y como que se habilitan discursos, pero yo creo que la manera de defenderlo también es diciendo, sí, es cierto, eso pasó, pero no es lo mismo. ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer? Es que la búsqueda de Villanueva es equipararlo un poco, ¿no? La búsqueda es igualadora. Se ha cuidado últimamente, pero si vas para atrás. No, y esa parte de la estrategia de Astiz, ¿no? Es decir, detrás de las víctimas, tenemos que poner las víctimas adelante para nosotros poder reivindicar lo que hicimos. Claro, pero también la pregunta por ahí es, ¿qué querés hacer? O sea, a mí me gustaría que sean más concretos. Ok, si vos creés eso, Villay, fueron abusos nada más, ¿qué pretendés hacer? Te quería preguntar por el presente, digamos, obviamente, esto a título personal, entiendo que las banderas de los montoneros, el país con el que soñaban los montoneros y con el que soñaban los 30.000 desaparecidos, son banderas que se siguen levantando hoy, pero te quería preguntar por la violencia. Si creés que existe una posibilidad de que vuelva a formar parte de la agenda política, tenemos hace un año el intento de magnicidio a Cristina, quizás lo podemos tomar, digamos, como un caso particular. ¿Ves que es posible que vuelva eso a la discusión política argentina? Bueno, me parece que la violencia de otra manera, ¿no? Yo creo que obviamente el contexto de las organizaciones guerrilleras de la década del 70 estaba en una Latinoamérica, en el medio del contexto de la Guerra Fría, con todo lo que fue, digamos, el impacto de Cuba en Latinoamérica, era otro tipo. Me parece que estamos en un mundo donde la violencia tiene otra forma, ¿no? Incluso violencias más simbólicas, el tipo de lenguaje, las agresiones, la forma de comunicarnos, el debate político, me parece, y eso va generando como una falta, digamos, todo lo que no es una democracia, la falta de diálogo, la falta de consenso, la falta de respeto por las minorías, por el otro, la posibilidad de debatir democráticamente, incluso generar acuerdos. Me parece que el problema es el clima político que se genera. No imaginas, digamos, no es eso. No, esto es difícil. Y por ahí es la violencia también de sociedades cada vez más desiguales, con más pobreza, o sea, esas sociedades eran sociedades con nivel de pobreza del 5%, mucho más igualitarias, donde tenías ese tipo de violencia, digamos. Me parece que la violencia tiene otras formas hoy, ¿no? ¿Pudiste hablar con Cristina después del intento de magnicidio en algún momento? En privado. Ok, ok. No, no, no tengo mucho vínculo con ella, hace mil, ella no habla, pero sé en privado, digamos, un poco lo que siente, digamos. No, no, no. No, no, si no quiere contarlo, no hace falta. No, 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 me parece que está claro cuál es su posición a través de Berardi, qué sé yo, digo, en contacto con la gente que le sigue adelante la causa, y qué sé yo, yo no tengo... Te digo, la traté muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner... De senadora. Claro, cuando yo era en Página 12, yo trabajaba en Página, cubría peronismo en un tiempo en que ellos eran muy cercanos a Página. Claro. Ella tenía un posicionamiento muy crítico del menemismo, y después rápidamente, bueno, ya en cuanto al mediado del gobierno de Cristina Kirchner, fue muy complicado, se volvió como muy tenso todo, y nunca más las volví a ver. Te hago la última, María, al menos por mi parte. Después de haber investigado el secuestro de los Born, y haberte metido con este tema, ¿con qué estás? ¿Qué te llama la atención? ¿Con qué te inquieta? ¿De dónde te vas a meter? ¿Qué vas a descubrir? ¿Qué vas a investigar? Estoy ahí, todavía tengo... No, no, no puedo. Es muy preliminar, siempre salgo con una idea que me va rumiando, y empiezo a mirar, ¿viste? Cuando estoy en estos procesos, como que voy dejando... Veo algo que me interesa y lo pongo como a un costadito. Termino el libro, tengo una especie de ritual que a mí me tranquiliza, que es que tengo en el estante más cercano los libros que estoy usando de consulta. Entonces me da mucho placer. Cierro el libro, guardo, guardo los papeles, y empiezo a meter despacito libros nuevos que me van... Bueno, ¿pero es pre-democrático o post-democrático? Pre, pre. Me estoy quedando ahí, prometidme, rápido. Yo te dije que yo escuché podcasts de Aramburu, acá tenemos un Aramburu, pero otra línea. No me metan a mí, no tengo nada que ver. Una línea aristocrática. No, claro. Ojalá que se le llegue un campito o algo, unas hectáreas. Para ahora mencionás los libros de consulta, y me interesa preguntarte si querés recomendar alguno de los libros que hayas consultado para escribir este, que valga la pena recomendar. Bueno, Galimberti es un libro fantástico, la historia de Galimberti, se lee facilísimo. Buenísimo. Me gusta mucho la voluntad de Caparrós y Anguita, porque habla un poco de... Es una recreación, es una sucesión de testimonios de integrantes de organizaciones guerrilleras que recrea la época. Es como una micro recreación de época que es fantástica. Me gusta mucho un libro que no es exactamente esto, que no es vinculado al libro exactamente, que es La Casa de los Conejos. Buenísimo. De Laura Alcoba. De Laura Alcoba, que es como la versión de Infandia Hacia Clandestina, que es muy lindo ese libro, precioso. Los pasajeros de Laura C. Los pasajeros de él, no me acuerdo, es otro de Laura Cova que habla del entrenamiento de los montoneros en Cuba. No, no, ese no lo tengo. Que es precioso también. Bueno, después están los más típicos, ¿no? De Yusani, Montoneros, La Soberbia Armada. Digamos, hay toda una bibliografía de montoneros, ¿no? Y seguirá viendo, y seguirá viendo. Sí, parece que no, pero... Pero sigue, pero sigue. Mario Adonel ha pasado por tres estrellas a presentar Born y Quieto, la negociación secreta entre el magnate y el montonero. Edita Planeta. Así que muchísimas gracias a la gente de Planeta que nos ha mandado el libro. Y que nos ha permitido conversar un rato con María. Muchísimas gracias por haber venido. Y saludos a tus parientes gelatiners. Sí, les conté. Esto es un impulso de mis hijas, así que... Nos miran las hijas de Mariana. Malena era a mi CM de la radio el año pasado. ¿Eh? Malena era a mi CM de la radio. Milena, claro, me dijo, claro, claro. Sí, sí, Milena me dijo. Claro, claro. Estoy contenta porque si como un poco empuje, logro que me escuchen. Cinco minutos. A la mañana, ¿no? ¡No! O sea, ya te mandaron al método y acá ponen. Claro, en mi casa tampoco. El método fue la primera vez que me escucharon. Hablar de corrido un ratito. ¡Más todo lo que sabías! María, ¿te molesta si nos sacamos una foto? No. Bien. Vos quédate ahí. Entonces. Dale. Miramos ahí. Acá. ¿Me quedo setada? Sí. Ahí estamos. Perfecto, son shingles. No, pero muy desafinadas. Ok, ok. Hay una categoría que es JP, shingles precarios. Poder sumar en esa. Tengo un amigo. Esa es la mía, yo la embandero. Tengo un amigo que me dijo, soy la única persona que conoce que desafina la cancha. Porque no me conocía a mí. Porque no me voy a ir a ver al globo. María, muchas gracias. A ustedes. María Adonel. Tres estrellas, porque cuatro es mucha plata. Atentamente, Chubaca. Tres estrellas.